Bien amigos de la prensa, muy buenas tardes. En nombre de la Dirección General de la Policía Nacional, de nuestro señor Director, el Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, le hemos convocado para dar a conocer de esta acción policial registrada de manera simultánea en 10 allanamientos que fueron realizados en sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. Todo esto bajo la coordinación de representantes del Ministerio Público. Como parte de esta operación contra el crimen organizado, fue dado un golpe muy duro a la banda Los 50-0, que opera en sectores del Distrito Nacional como Villa Consuelo, Villa Juana, Los Ríos, 27 de Febrero, entre otros, y también en Santo Domingo Este, en los sectores de Mandinga y Alma Rosa. Producto de estos 10 allanamientos, fueron detenidas 14 personas, entre ellas 5 mujeres. También fueron ocupados 3 vehículos, 2 quipetas Ford Skate y un motor. Además, se ocupó una suma millonaria obtenida producto de la venta ilícita de sustancias controladas, como ustedes pueden ver en esta mesa. Además, unas 4 armas de fuego de distinto tipo y calibres, radio de comunicación, elementos que son utilizados para lo que es la clonación de tarjeta, el peso para pesar sustancia controlada. Tenemos también una sustancia para mezclar con lo que es la cocaína. Ven ustedes todos los teléfonos que han sido ocupados, prendas preciosas, anillos, guillos, entre otros. Además, documentos de identificación. Estas personas están siendo vinculadas al crimen organizado, pero también a lo que es la muerte o asesinatos por encargos. Sicariato. Entre los casos que se le atribuyen, está la muerte de Nilsio Muñoz, apodado La Pollona. Está la muerte también de Víctor Guzmán, apodado Viejito, y Yale Manuel Duván García, entre otros. Estos casos ocurrieron en distintos sectores del Distrito Nacional. Queremos aprovechar por estos medios a las personas prófugas por este caso que se entreguen por la vía que entiendan pertinente para que respondan por estos hechos.